Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Estamos en Facebook Live y en YouTube. ¿Qué es el Club de la Mente? Es el reto para hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días y cada día voy a hacer una transmisión y lo vamos a subir a YouTube para compartir contigo los aprendizajes. ¿Qué tipo de libros? Pues realmente el que tú me pidas. Voy a leer libros sobre marketing, negocios, desarrollo personal, espiritualidad, ventas, absolutamente el que tú quieras que leas. Para eso te pido que me dejes comentarios pidiéndome cuál otro tipo de libros te gustaría que leyera. Pero mientras tanto, hoy te estoy hablando de una serie de libros fenomenales de Joni Twanth, empezando por un libro que se llama The Universe Doesn't Give a Shit About You, siguiendo por otros libros como Vas a Morir y Tienes Que Hacerte Responsable de Esto. Y ahora un libro que se llama Desobedece. Literalmente, como escuchaste, es el título del día de hoy. Son libros de desarrollo personal, pero un tanto distintos a lo tradicional, un tanto distintos a lo que estás acostumbrado a escuchar. Saludos para ti, Martín. Qué bueno que ya estás por aquí conectado. Qué bueno que ya se están conectando. Hoy, por primera vez, vuelvo a hacer las transmisiones un poco más temprano, las estaba haciendo a las dos de la mañana y casi nadie se conectaba. Pero siempre hacemos esto para ustedes, para compartir conocimientos, para compartir inspiración. Porque si esto llega a ser conocido después de hacer mil videos en mil días, tú vas a haber sido protagonista de esto. Entonces vamos a hablar respecto de este libro que se llama Desobedece. Como te digo, es una serie de libros muy pequeñitos de Johnny Truant. Y él habla respecto de a nadie le interesa nuestra vida. Nada más a los otros debe interesarnos. Es una manera de pensar realmente muy positiva al respecto del desarrollo personal. Hola, Lewis. Te gustaría que leas algo sobre anclajes. Fenomenal. Vamos a estar leyendo algo. De hecho, ya tenemos un libro sobre PNL y este tema. Pero si a eso es que te refieres con anclajes, hay muchas otras maneras de hacer esto. No sé si incluso en otras tecnologías de desarrollo personal. Pero vamos a hablar más sobre eso. Muchísimas gracias, Lewis. Nicolás, qué bueno que estás por aquí. Saludos para ti. Entonces empecemos ahora sí. Empieza este libro de Disobey o Desobedece, Desobedece, por favor, de Johnny Truant diciendo hoy son, es lunes a las seis de la mañana y todos van al colegio, menos mi hijo. Porque mi hijo decidí que ya no fuera más al colegio. Tiene doce años y en la mañana seguramente se levantará a ver caricaturas. Después de esto vamos a hacer un poco de Super Mario Bros. en el Wii. Después de eso vamos a ir quizás de paseo por ahí y después voy a enseñarle algunas cosas y va a llegar un profesor a mostrarle las clases a su casa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo extraño? Que está desobedeciendo las reglas. Dice, en algún momento él... Hola, David, ¿cómo estás? Un saludo para ti. En algún momento él siguió las reglas, dice, en su vida. Empezó a estudiar, siguió una carrera, se graduó de la carrera, vio que era una persona muy inteligente y se dedicó a estudiar incluso su propio doctorado en la universidad en Estados Unidos. Y luego de eso empezó a conseguir un trabajo y este trabajo se dio cuenta que no le alcanzaba para pagar las cuentas. Empezó a endeudarse y a llegar a un nivel de estrés, frustración y sufrimiento realmente alto. Porque no estaba haciendo nada de lo que quería en su vida. Él quería ser un escritor, él quería ser un pintor, él quería ser un artista, incluso un novelista. Y sabes qué pasó? Que se empezó a frustrar. Porque él quería ser algo y estaba haciendo otra cosa por seguir las reglas. Este es el pequeño mensaje de este libro. Que debes desobedecer a las reglas. Obviamente no todas las reglas, pero sí hay muchas reglas que no son congruentes con lo que tú quieres en tu vida. Y que solo las estás siguiendo porque alguien te dijo que debías seguirlas. Pero no debes hacerlo. Debes desobedecer cualquier cosa que no te haga feliz. Ese es el mensaje de esta noche. Ese es el mensaje de la transmisión del día de hoy y del libro Disobey de Johnny Truant. Desobedece todas las reglas que no te hagan feliz. Pero obviamente con total análisis, ¿no? Pero finalmente las reglas, dice Johnny Truant, son la manera en la que se deben hacer las cosas. Ahora, ¿quién dice que se deben hacer de esta manera? Dice Johnny Truant. Y me parece fascinante porque, como te digo, es un libro de desarrollo personal no para todo público, pero seguramente muchas personas estarán de acuerdo con esto. Las reglas son la manera en la que se deben hacer las cosas. Pero no todas las cosas. No todas las personas deben seguir esa regla porque no a todos les funciona. Y te voy a dar unos ejemplos en un momento. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Te encanta ver mis videos. ¿Por qué tienes sabias palabras como uno mismo puede superarse? Muchas gracias. Para eso hacemos estas transmisiones. Para que ustedes interactúen conmigo, para que podamos dar a conocer esto más, para que ustedes puedan compartir esta alegría conmigo que es aprender cada día y tener una mayor inteligencia en todo sentido. Inteligencia emocional para tomar las situaciones de nuestra vida, para ser extraordinarios, para tener una actitud siempre, no importa que sea la una de la mañana o las cinco de la mañana, siempre estar atentos para el éxito, siempre estar atentos para la grandeza, para aportar a la vida de otros y conseguir lo que deseamos, que es la felicidad en nuestra vida. Y de esto habla el libro de hoy, precisamente. Desobedece todas las reglas que no te hagan feliz. Esa es la regla. No tienes que seguir ninguna regla. La única regla es ser feliz. Anótalo. La única regla en mi vida es ser feliz. Entonces, rompe las reglas porque no existen verdades, solo existen opiniones. Incluso en el libro se ponen un poco controversiales y dice Johnny Truant, de hecho, cuando alguien comete un delito, el hecho de que vaya a la cárcel es una opinión que alguien dijo. Podría haber dicho, cuando alguien comete un delito tiene que comer chocolates. Y nos parece tonto, ¿no? Nos parece tonto eso que te estoy diciendo, pero analízalo a profundidad y te vas a dar cuenta que es cierto. Alguien dijo en algún momento que cuando alguien cometió un delito debiera ir a la cárcel, pero pudo haber dicho que cuando cometió un delito tenía que comer chocolates. Y hoy estarían comiendo chocolates las personas que cometen un delito. Por ponerte un pequeño ejemplo. Y así con todas las reglas en la vida. Obviamente hay algunas reglas que sí tienen sentido común, ¿no? No matar a personas, no robar a personas, no golpear a otras personas físicamente o emocionalmente. Claro, claro que son cosas que tienen lógica. Pero hay algunas otras reglas, como por ejemplo, estudiar una carrera específica porque así es, porque a veces se gana más dinero. O por ejemplo, dedicarte a un trabajo porque es lo más seguro de la vida. O por ejemplo, quedarte siempre en el mismo país porque es muy peligroso ir a otros países, a conocer otros países, a disfrutar otras culturas. Realmente eso es muy peligroso y entonces es una regla que no salgas. No tiene sentido. Son reglas que no aportan a tu felicidad. Entonces desobedécelas. Ese es el mensaje de hoy. Déjame seguir avanzando con esto. ¿Qué más te puedo decir? Romper las reglas. El problema es aceptarlas sin pensar. Ese es el principal problema de no desobedecer. Aceptar las reglas sin pensar, sin analizar si realmente aportan a tu vida o están haciéndote una persona más frustrada, más miserable, más incluso amargada en tu vida. Sabes, las personas que más siguen las reglas supuestamente son más felices, pero la realidad es que las personas que más siguen las reglas y no están de acuerdo con esas reglas son las personas más amargadas. Lo podemos ver miles y miles y miles de veces con personas que han hecho lo que no querían toda su vida y hoy en día no son felices con eso. La invitación una vez más es a que hagas las cosas que te hacen feliz. Punto. Tenemos un tiempo tan corto. Acuérdate del libro anterior de ayer. Johnny Truant decía precisamente, olvídate, vas a morir. Entonces haz las cosas que te gustan. Así de sencillo. Sigamos avanzando. Entonces te voy a poner un gran, gran, gran ejemplo de esto, de cómo las reglas no siempre nos hacen felices. Imagina que tienes un grupo de 5 amigos y tus amigos saltan de un puente. ¿Tú saltarías? Hola Octavio, qué bueno que estás aquí conectado. Imagínate que tienes un grupo de 5 amigos y tus 5 amigos saltan de un puente. ¿Tú saltarías? No, ¿verdad? Pero qué tal si te digo que es una regla saltar del puente. ¿Saltarías? No, ¿verdad? Entonces hay muchas reglas que seguimos sin pensar. Hay muchas reglas que seguimos sin analizarlas y nos hacen infelices. Así que todas las situaciones en nuestra vida debemos analizar cuáles son las reglas, cuáles son las cosas que nos están moviendo y saber si nos hacen o no felices. Y si no nos hacen felices no las seguimos. Así de sencillo. Que sea una regla, no seguir las reglas si no nos hacen felices. Ese es el único mensaje de hoy. Pero muy poderoso, muy poderoso. De verdad que este conjunto de libros de Johnny Truant es bastante transformador si sabes hacerlo correctamente. Los dos libros anteriores en el Club de la Miente los puedes buscar en el canal de YouTube. Esos dos libros sumado a este son fascinantes para una persona que está frustrada, para una persona que está deprimida, para una persona que siente que no tiene su poder personal en sí, para una persona que incluso ha tenido pensamientos negativos con respecto a la vida. Te puedo decir estos tres libros son fascinantes y te pueden apoyar y aportar mucho en tu búsqueda para tener esa confianza y esa alegría todos los días. Sigamos avanzando. Entonces la mayoría pasa su vida odiando lo que hace. Anota esto. La mayoría pasa su vida odiando lo que hace en vez de pasar su vida haciendo lo que ama. Pasa su vida odiando lo que hace en vez de haciendo lo que ama. Y deberías estar buscando cada segundo, cada momento hacer exclusivamente lo que amas. Hacer exclusivamente lo que a ti te gusta. Hacer exclusivamente tus sueños videos. Todo el tiempo. ¿Quieres aprender a tocar guitarra? Ve y aprende a tocar guitarra. ¿Quieres aprender a pintar? Ve y aprende a pintar. ¿Quieres viajar por el mundo? Ve y viaja por el mundo. ¿Dónde encontramos el autor de esos libros? Johnny Truant, Renato. Puedes verlo en los dos libros anteriores en YouTube. Ahí está escrito el autor en la descripción de los videos de YouTube. Como sabes, todos los días publicamos en YouTube estos videos. Entonces por ahí lo puedes encontrar. Y si no, pues te lo voy a responder aquí en los comentarios. Pero como te decía, la mayoría pasa su vida haciendo cosas que odia. No se trata de hacer locuras. No se trata de hacer tonterías. Sino simplemente de encontrar la manera de siempre hacer esas cosas que te hacen feliz. Hacer esas cosas que deseas. Porque si no lo haces, te vas a frustrar. Te vas a sentir amargado. Y finalmente de eso no se trata la vida. Y es tan fácil estar feliz. Es simplemente hacer las cosas que tú quieres hacer. Es simplemente obtener logros en tu vida. Es simplemente esforzarte para conseguir cosas. Y aquí no te estoy hablando nada más de un concepto romántico. De un concepto de autoayuda. Te estoy hablando de un concepto científico y psicológico. Porque científicamente el ser humano tiene felicidad con el logro. Cuando el fruto de su esfuerzo hace que consiga resultados. Esto es un estudio realmente psicológico que puedes buscar. Donde te dicen, realmente la felicidad del ser humano está en el logro. En que él pensó algo, se esforzó para conseguirlo y lo tiene ahora en sus manos. Eso es felicidad. Pero si no quieres algo, no te vas a esforzar, ni lo vas a conseguir, o lo consigues pero ni lo querías. Entonces finalmente no sirvió para nada. Así de sencillo. Haz las cosas que amas, haz las cosas que quieres hacer para que seas feliz. Así de sencillo. Y desobedece cualquier regla que no te haga feliz. No sirve para nada. Muchas personas me dicen, no, no, lo que pasa es que yo vivo aquí con estas personas porque pues ya no tengo de otra, ¿no? Yo vivo aquí en este lugar porque es mi opción. Yo hago estas cosas porque ni modo. No, ni modo nada. Haz las cosas que tú amas y vas a ser una persona que siempre tiene energía, que siempre tiene luz, que siempre tiene pasión en su vida. Y sé valiente, sé suficientemente valiente como para hacerlo. Porque obviamente no va a ser fácil. Si ahora mismo estás cómodo y quieres hacer un cambio, te vas a terminar esa comodidad en los próximos minutos. Eso es definitivo. Si cambias las cosas que haces, ya no vas a estar cómodo. Pero vas a empezar a ser feliz. No vas a estar cómodo al principio, pero vas a ser feliz. Te voy a decir algo más. Haz tu propia mente y tu propio camino. Ese es el secreto de la vida. Haz tu propia mente, haz tu propio camino, haz tu propias reglas, haz tu propio mundo. Decide cuáles son tus principios de vida y síguelos a muerte. Ese es el gran secreto para tener una confianza extraordinaria, para que las otras personas te quieran seguir, para que las otras personas te quieran apoyar, para que quieran estar contigo todo el tiempo, para que te admiren, para que inspires. Decide cuáles son tus principios de vida y síguelos a muerte. Es el gran secreto. Desobedece las reglas, pero haz tus propias reglas. Y como te decía, no me refiero a que desobedezcas reglas como no matar, no robar. Esas reglas tienen toda la lógica del mundo. Pero las reglas que no te hacen feliz, no. Así que acuérdate, estás solo y nadie se preocupa. Es la realidad. O sea, tu mamá se puede preocupar por ti, tu papá, tu tío, tu tía, tu hermano. Sí, es cierto, pero al final estás solo. Y tu felicidad está en ti. Entonces es muy importante que sepas elegir lo que quieres y mantener esa postura. Hola, Carlos. Gracias a ti por estar siempre atento. Y bueno, para terminar, una pequeña frase que es Si no puedes ganar el juego, cambia las reglas. Esa es la transmisión del día de hoy. Si no puedes ganar el juego, cambia las reglas, aprende a poner tus propias reglas en tu vida y así vas a tener el poder personal para la grandeza y ser una persona que siempre tiene una actitud positiva ante la vida. Nadie te puede ganar cuando tú dominas tu propio ser, cuando tú tienes el control sobre ti mismo, sobre ti misma. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es el Club de la Mente. Si te ha gustado esta transmisión, por favor, compártela. Por favor, compártela con amigos, con familiares, con personas que crees que necesitan esto. Mi misión es leer mil libros en mil días, pero no para decir lo grandioso que yo soy, sino para que tú aprendas, para que tú te inspires y para que hagamos historia juntos, para que nos convirtamos en leyenda juntos, tú y yo, y digamos si se pueden hacer las cosas en esta vida. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue el Club de la Mente.